¿Cómo me voy a olvidar del 18 de julio de 1994? Yo ese día estaba yendo a trabajar en colectivo, a Radio La Red. Me bajo del 109 y un diosquero me dice, al que yo le compraba algunos chicles, me dice, ¿escuchaste? Parece que acá a la vuelta reventó una caldera. Uh, dije yo. Llegué a la radio y era un escándalo. Bueno, había explotado la AMIA. Eso fue lo que me dijeron en ese momento. Y lo primero que pensé es que mi mamá tenía que estar ahí. Porque iba a ir a buscar trabajo, a la bolsa de trabajo de AMIA. Se iba a encontrar con Ramón Gutmann, que era quien la había convocado para las 9 y media de la mañana. Y ella no llegó porque en casa había un inodoro que perdía. Y el plomero se retrasó y le avisó que iba a llegar un poquito más tarde. Ella llamó a AMIA y dijo, voy a llegar más tarde, no hay problema, le dijeron. Pero yo no lo sabía. Inmediatamente llamé a mi casa y mi mamá me atendió. Y ahí me tranquilicé, sin saber lo que realmente había ocurrido. Todavía, imagínense, no había internet. Después me fui enterando todo lo que pasó. Y todavía no lo olvidamos. A los que vivimos ese día y a los que nacieron después, los invito a que sigamos recordando. Y que no dejemos de reclamar justicia por las 85 personas asesinadas en ese cruel atentado. Con impunidad, la herida no puede cicatrizar.